Música 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 Este dia estamos trabajando 6 de la mañana Música 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 y es grandisimo, aparte que son dos elevadoras tambien, se han echado las paredes, como 60 columnas por la razón es que se dieron para las 6, para poder terminar todo el día, si no no se termina la barriga ya estamos listos, estamos esperando que, no se termina la barriga vamos a arreglar una columna que esta por allá una columna que tenemos que arreglar que esta por allá no a ponerle lados que va a cambiar vamos a cortar el número 8 porque no hay número 6 esta aspiratora número 8 hay abajo en el piso de abajo vamos a parar los dados esta vez como va a cambiar? viene por acá hoy si se hace de 9 por 17 2 más 6, 2 más 2 más maría aquí está la línea de maría llega hoy el buquete ya tenemos una paipa una punta ya van a venir dos punta para poder viene la varilla la varilla no y es el 20 1 3 3 3 4 4 4 5 2 2 2 3 ¡Vamos! 1% terminamos Seguimos un poco nos estamos almorrando nada más estaba todo suelto ya estaba ahí a veces en unas horas nos trajeron la varilla que faltaba terminando esto ya va acá en la mitad ya va a la mitad están pegando pompas todos los están usando ¡Carnalito! 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 El helicóptero El helicóptero El helicóptero Están terminando A ver lo picuadito Terminando a la una La una Si una una y media van a terminar La gente escriba El helicóptero El helicóptero El helicóptero El helicóptero Ya quedó terminado el segundo piso, decíamos ya para el tercero, ya sonando finis, ya está casi terminado se puede decir. Cuando está tirado el cemento, mira bonito, a la varilla es muy apega, está para terminar, vean ahora con los dedos, ya está terminado 100%. Ahí está. Ya se puede caminar. Así es como construimos un piso más de este edificio. El aparato con el que le ven el cemento, ahí anda dando el cemento. Cuando queda brilloso, cuando está perfecto, eso queda, ya está como va a quedar. No hay. Es un orgullo ser varillero con este edificio. Y, continuimos, no quería ver más, gracias por darte con Carlos. muy bien, vamos a suscribirte, darle like, compartir y comentar gracias, felicidades a todos y vemos en un próximo video yo lo tengo que ver siempre